¿Qué tal? Yo soy Pablo Alvarado y estas son las noticias al minuto. La policía de Topeca necesita de su ayuda para localizar al hombre que está apareciendo ahora en su pantalla. Tras un homicidio en un hotel de esa localidad, un hombre de Missouri podría ser condenado a muerte por matar a su esposa con un mortífero Kool-Aid. ¿Tiene preguntas acerca del tema de custodia y manutención de menores? Le tenemos buenas noticias. Esta noche tendremos una entrevista con la abogada Denise Ramos, quien nos va a ampliar mucho más acerca de este tema. Acompáñenos. El Sporting de Kansas City logra una gran victoria aquí en su casa. Juan Enrique Cruz nos amplía detalles en la sección deportiva. La ciudad amaneció con fuertes lluvias, pero para el resto de la semana se esperan cielos despejados y altas temperaturas. Los esperamos al ser en Punto La Diez aquí en Univision Kansas City.